Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy les traigo uno de los no sé cuántos vídeos de primeras impresiones que voy a hacer porque como pudieron ver en el último haul compré muchísimo maquillaje y como pueden comprender no todo voy a poder probarlo en un solo vídeo así que bueno, hoy les traigo parte de esos productos que quiero probar a ver qué tal funcionan y ya lo que me resta lo iré haciendo en otros vídeos y como tengo muchas cosas que probar el día de hoy me voy callando la boca y vamos a comenzar con este vídeo si tenés ganas de saber qué cositas voy a estar probando hoy y cómo funcionan quédate ahí porque comenzamos y vamos a comenzar con el primer producto que voy a estar probando el día de hoy que en realidad es una herramienta, no es un producto en sí y bueno, como les mostré en el haul esta brochita de la marca Lock Dye Makeup es esta brocha de acá que creo que se llama Perfect Angle, no sé qué, algo así y bueno, como les dije está pensada para el contorno pero yo voy a estar utilizándolo para el corrector porque me encanta aplicar corrector con brocha porque así podemos aprovechar también la cobertura un poco más que si lo aplicamos con esponja que absorbe más producto voy a estar utilizando el True Skin de Catrice un corrector completamente normal, ya lo conozco y demás vamos a estar evaluando la brocha y no el corrector y sinceramente cumple la función bastante bien difuminó súper bien el corrector ningún tipo de problema, no me dejó marcas, no me dejó brochazos ni líneas marcadas ni nada es bastante suave, aunque también debo confesar que no es la brocha más suave que probé en mi vida sinceramente, como por ejemplo las brochas de A-Show esas brochas son seda pura, de verdad esta no es el caso, pero tampoco te raspa ni te pincha o sea que está bastante bien para la zona de la ojera se adapta muy bien el tamaño yo pensé que iba a ser demasiado gordita y no, se adapta fenomenal para lo que es la zona de la ojera como pueden ver, incluso en esta esquina de acá también llega estupendamente ya saben que esta marca es Technic o sea, no sé si vieron el video del haul, pero si lo vieron yo ahí cuento la historia de esta marca de Love Dye Makeup pero me gusta, la verdad primera impresión, vamos a darle la probado y vamos a comenzar ahora sí a probar productos en sí, propiamente dichos y lo primero que tengo para probar es este bronceador en crema de Makeup Revolution que es una novedad, lo sacó hace muy poquito es el Ultra Cream Bronzer yo lo tengo en el tono Medium y este bronceador se ha hecho famosísimo todo el mundo lo recomienda creo que antes de este hay otro que es el Light que es el más clarito pero yo lo vi como muy cálido y me fui a por este que de hecho era el único que estaba disponible en ese momento en la web los demás estaban todos agotados pero de todas formas no me importó que estuvieran agotados porque creo que este tono me va a ir estupendamente es cálido pero tampoco es naranja el tono también a cuanto a oscuridad creo que me va a ir muy muy bien porque como la propia palabra indica es un tono medio no sé qué tan pigmentado es voy a agarrar así un poquito y quizás hasta descarguen la mano uh pigmenta muchísimo miren o sea descarguen la mano no sé si pueden verlo ahí miren todo lo que descargué wow esto me parece que va a ser muy pigmentado gente voy a descargar más y ahora entiendo por qué tiene tanta fama este bronceador es precioso gente o sea se difuminó que da gusto en dos segundos lo tuve difuminado en la piel y ningún tipo de problema a pesar de que es muy pigmentado se puede difuminar sin ningún inconveniente eso sí tengan cuidado porque la verdad que pigmenta muchísimo me encanta deja ese acabado jugosito pero tampoco en exceso ni pollo frito ni grasa ni transpiración o sea es un acabado muy natural pero no seca en mate no me levantó la base se integró de hecho súper bien con la misma y miren qué bonito este tono la verdad no sé cómo se trabajarán los otros pero este el medium me encanta parece que es un bronceado súper natural que me lo hice estando en la playa y que no tengo nada de maquillaje se trabajó estupendamente y es precioso así que sí entiendo que todo el mundo hable muy bien de este producto me encantó y hoy todos los productos que vamos a estar probando en el rostro van a ser en crema y las cosas que tengo en polvo los voy a dejar para otro video porque lo que me pasa es que cuando pruebo productos en polvo encima de productos que ya tengo aplicados en crema no puedo valorar por sí el producto porque claro lo estoy aplicando encima de otro producto entonces no puedo ver qué tal la pigmentación cómo queda el tono si se difumina bien o sea no me gusta tener que probar en primeras impresiones productos en polvo encima de productos en crema al caso que tengo muchas ganas de probar el siguiente producto que son estos coloretes líquidos que sacó Technic son nuevos de esta colección para verano Summer Vibes son los Liquid Blusher y yo lo tengo en los tres tonos que los sacaron y son enormes o sea son muy grandes esto trae 15 mililitros acá tenés colorete para el resto de tu vida como les dije en el haul lo que mucho no me gusta es el pump que trae porque no puedo controlar la cantidad que voy a sacar de colorete y encima tienen fama de ser muy pigmentados con lo cual tampoco hace falta aplicar mucha cantidad y el pump a mí no me permite poder controlar lo que saco o lo que dejo en el bote y ahí ya tengo los swatches gente de los tres tonos de arriba hacia abajo el de arriba es el tono Feeling Blush el que le sigue es el tono Tequila Sunset el del medio y el de abajo es el tono Samba Nights perdón es que me estoy confundiendo con los tonos no sé si en los swatch se los dije bien pero bueno el rosita más clarito que es un rosita creo que era el del medio porque ya me lo quité es el Feeling Blush es un tono bastante común yo voy a estar utilizando el más oscuro el malva el de arriba que es el Tequila Sunset eso es lo que voy a estar usando a ver si me alcanza incluso si me sobra porque sí lo ven poquito pero esto la verdad que da mucho de sí y qué bonitos coloretes gente la verdad me encanta por lo menos este tono es precioso se difuminó súper bien eso sí agarré muy poquita cantidad lo fui modulando aplicando muy de a poquito porque sí son bastante pigmentados así que tengan cuidado no vayan muy de repente porque la pigmentación es bastante alta yo a simple vista no veo que tenga shimmer ni nada son coloretes que quedan natural ni jugosos ni mate pero he escuchado a gente decir que son como luminosos no sé yo no le veo partículas de shimmer a simple vista habrá que ver luego con no sé cuando salga la luz del sol o con la luz del flash este tono Tequila Sunset es preciosísimo se difuminó muy bien no me levantó la base y se integró estupendamente tanto con la base como también con el bronceador que tenía debajo voy a probar los otros tonos en algún momento ya les iré actualizando acerca de estos coloretes pero primerísima impresión me han gustado muchísimo continuamos probando estos productos en crema y lo último que me queda de rostro es el iluminador y tengo este para probar de Revolution Pro es el Goddess Glow y yo lo tengo en el tono a Blaze y este iluminador imita al de Charlotte Tiberi de hecho el packaging es bastante similar por no decir igual y una vez que lo abrimos tiene la dichosa esponja que saben que la odio no me gusta para nada pero bueno viene en este formato de esponja lo único que tenemos que hacer es apretar de acá y sale el iluminador por la esponja está manchada porque estuve haciendo swatch en el haul para mostrarles el swatch y demás tiene un sistema de cierre que me parece estupendamente porque si lo giramos para un lado está abierto y si lo volvemos a girar para el lado contrario lo cerramos entonces como esto sale apretando de acá está bueno que tenga este sistema de cierre porque si lo queremos llevar de viaje o lo que sea sabemos que no va a salir el producto y se va a manchar todo si lo tenemos cerrado o sea miren esto gente miren la potencia de este iluminador el tono me parece una maravilla es como un tono champagne un pelín rosadito pero me parece súper súper bonito me encanta este tono en los iluminadores y la potencia o sea hola que tal con esto de lumbras a cualquiera en la calle de verdad te lo digo y las partículas de shimmer yo no las veo para nada evidentes obviamente tiene shimmer todos los iluminadores tienen shimmer o por lo menos el 99,9% pero no tiene glitter no tiene purpurina esto la verdad que son súper pequeñitas las partículas y ahora realmente entiendo por qué este iluminador está siempre agotado o sea es una maravilla me encanta es bastante potente pero aplicando poquita cantidad puedes ir modulándolo y que quede más natural si no te gusta la potencia a mí me encanta o sea que yo apliqué dos capas en cada mejilla y me flipa el tono es una maravilla es un champagne preciosísimo que no queda nada artificial ni tampoco basto y lo que me gusta es que deja ese efecto de mejilla mojada se difuminó súper bien con el dedo creo que con cualquier herramienta se va a integrar estupendamente y no me levantó la base cosa que saben que a mí eso me importa mucho y lo valoro en los productos en crema que no me levanten la base y este no lo hizo es precioso o sea miren ese reflejo miren qué bonita mejilla jugosa que deja no es que de verdad ahora entiendo por qué tiene la fama que tiene y no creo que haga falta gastarse lo que vale de charlo tiburi teniendo esta joyita de revolution pro y ahora sí una vez ya aplicados todos los productos en crema en el rostro vamos a pasar a sellar esto porque tengo unos polvos para probar que son estos de acá de catriz de la línea clean ID son los mineral matte face powder yo lo tengo en el tono 010 y estos polvos tienen muy buena fama por lo menos yo he escuchado a alma del canal un café con alma hablar muy bien de ellos siempre los recomienda voy a agarrar esta brochita de age show es la 2 blush brush así se llama pero yo la utilizo para polvos también porque es así sueltita me encantan las brochas de age show esto no me lo mandaron me las compré yo vale porque sé que age show manda productos a youtubers e influencers bueno a mí no me lo mandaron esto lo compré yo pero ahora sé que esta marca se vende en maquillalia y sinceramente recomiendo estas brochas porque son muy buenas y sí son polvos muy finos gente la verdad me gusta muchísimo como han matificado el rostro pero sin apagar la piel y tampoco sin acartonarla ni resecarla ni cosas extrañas se han comportado bastante bien agarrando poquita cantidad y soltando exceso la verdad que me gusta mucho como dejan la piel de lisita quitan un poco el brillo pero no resecan la piel la textura y el polvo es muy muy fina no remarca zonas o sea wow me gustan ahora entiendo por qué alma los recomienda muy buenos polvos sinceramente estoy bastante sorprendida eso sí se desmigan un poquito a la hora de agarrarlos con la brocha así que no vayan muy fuerte porque se desmigan un pelín y ahora sí pasamos a los ojos una vez ya terminado el rostro y en sí no tengo ninguna paleta nueva para probar pero lo que sí tengo para probar es esta sombra en Jumbo de Kiko es de la gama Long Lasting Eyeshadow Stick saben que esto es del lineal fijo de Kiko es una sombra súper conocida tiene muy buena fama y yo en este caso la estuve comprando en el tono 06 que me encantó el otro día fui a la tienda este es el tono que es como un marrón shimmer esto no es mate ni nada pero tiene unos destellos plateados tan bonito o sea esto encima tiene una cremosidad alucinante y no sé el tono me pareció súper bonito o sea miren cómo brilla y cuando no le da la luz es ese color o sea hola qué tal me encanta muy bonito este tono así que lo que voy a hacer es aplicarlo en todo el párpado sin ningún tipo de otra sombra no me quiero complicar la vida hoy quiero probarla por sí sola no me puse primer ni nada tengo el párpado completamente desnudo porque cuando yo utilizo productos en crema sombras en este caso en crema no me gusta aplicar ni corrector ni primer ni nada porque se mezcla la sombra cuando la estoy aplicando o la estoy difuminando con el corrector y después no termina de integrarse bien me queda parche o sea no me gusta y voy a estar también difuminándolas y aplicándolas con estas brochitas de Revolution Relo que les mostré en el haul una es como una lengüita de gato y la otra es para difuminar pero biselada y bueno voy a estar intentando utilizar estas brochitas a ver también qué tal se comportan porque valen 1.99 estas brochas cada una y si tienen buena calidad creo que el precio está regaladísimo y bueno gente y vuelvo con ustedes ya después de hacerme este look súper sencillo con esta sombra y sinceramente me parece una fantasía algo que no me di cuenta cuando hice el swatch es que tiene como destellos verdes también o sea es medio duocromo esta sombra se trabajó sin ningún tipo de problemas me parece una maravilla este producto porque cuando estás con prisas no tenés tiempo pero querés hacerte algo en los ojos así pasable agarras esta sombra te la aplicas en todo el párpado difumina los bordes en 2 segundos máscara de pestañas y adiós muy buenas o sea me parece una fantasía porque se trabajan súper rápido muy fácil y no tenés que estar ahí batallando y estar 3 horas maquillándote los ojos la brocha también se trabaja estupendamente no es tan sueltita como a mí me gustaría pero me gusta o sea trabajó muy bien la sombra la difuminó estupendamente no pincha no raspa así que bueno esta me gustó la otra no la estuve utilizando al final porque no vi la necesidad de hacerlo así que bueno no sé qué tal yo supongo que bien pero esta no está nada mal para el precio que tiene creo que vale mucho la pena así que tono 06 gente recuérdenlo 06 una fantasía y no terminamos con los ojos porque lo próximo que quiero probar es esta sombrita de acá de Misho es la OMG Eyeshadow en el tono 21 y es este negro que como les dije en el haul la están descatalogando es así es un negro que a simple vista parece normalito pero miren el swatch o sea hola qué tal es un negro súper pigmentado mate y me parece muy buena idea hacerme hoy un delineado con esta sombra porque es tan negra y tan opaca que para hacer delineado viene estupendamente y para hacer el delineado también quiero probar esta brochita de acá de Corazona que también se las mostré en el haul es la 212 y tiene esta forma así biseladita para hacer delineados me parece una fantasía porque es súper súper finita así que vamos a utilizar este combito a ver qué tal y lo dicho la sombra es muy muy pigmentada creo que para hacer delineados bien estupendamente si no se llevan bien con delineadores líquidos o en gel creo que esta sombra podría llegar a funcionarles muy bien porque incluso teniendo la sombra de Kiko debajo pigmentó estupendamente obvio le tuve que dar algunas capas no pigmentó así de primeras la brochita de Corazona es muy fácil de utilizar es muy precisa tiene esta puntita súper finita con lo cual para definir la cola del delineado viene súper bien porque es muy muy finita me encantó creo que el delineado quedó bastante bien y creo que este combo de la sombra de Millo con la brocha de Corazona es un combo ideal para hacer un delineado me flipa o sea me encanta las dos cosas me gustaron un montón la sombra de Millo si la ven disponible ya saben no duden porque cuando se agote el stock ya no va a volver a estar disponible muy bien y continuamos con los ojos y para terminarlo ya de una buena vez vamos a probar esta máscara de pestañas de Lovely es la Curling Pump Up máscara es esta de acá y bueno esta también tiene muy buena fama no sé he escuchado buenas opiniones acerca de esta máscara lo que es el gupillón es de silicona y me gusta porque es de estos gupillones así que tienen esta cierta curvatura no sé si pueden verlo ahí que no es del todo recta tiene una mini curvatura así que vamos a ver qué tal deja las pestañas esta máscara y bueno gente ahí vuelvo con ustedes para que puedan ver un ojo con la máscara de pestañas y el otro no sinceramente me gusta una máscara de pestañas que no es la que más volumen me deja sinceramente pero no está en nada mal y las alarga un montón le da volumen no mucho pero la verdad que a mí me gusta y creo que con una segunda capa se vería aún mejor y lo que me gusta es que las peina súper bien y el cepillo no las apelmaza sino que le da esta forma de abanico que a mí tanto me gusta y no junta los pelos ni hace ese efecto de pata araña que sinceramente es un efecto que a mí no me agrada separa cada pelito las deja negras las alarga y bueno creo que está bastante bien o sea me gusta mucho cómo las deja así que bueno primera impresión me gusta la fórmula no es líquida no es seca está en el medio y el cepillo sí me gusta cómo las deja y cómo las peina así que bueno me voy a hacer la otra pestaña y vamos a pasar a probar el último producto de este vídeo y ahora sí gente ya lo último que me queda para probar el día de hoy son estos labiales nuevos que también sacó Technique que son una novedad de esta colección para verano son los Summer Vibes Lipstick and Liner Duo así se llaman y como su propia palabra indica es un labial que tiene el perfilador de un lado y por el otro extremo tenemos el mismo labial y por supuesto el perfilador va a juego con el color del labial una idea que me parece estupenda porque tenemos todo en uno y porque así no tenemos que estar buscando un delineador que nos vaya con el labial sino que ya bien integrado como pueden ver de este lado tenemos el delineador o perfilador de labios que tiene una punta que me gusta porque parece ser bastante precisa y del otro lado ya tenemos el labial en sí y bueno estos labiales creo que son mate pero no son fijos el tono este rojo anaranjado coral diría yo es el tono summer loving y este rosa morado es el tono berrylicious vale y acá ya tengo los swatches como pueden ver tanto del delineador como del labial y son bastante pigmentados me gustan porque la verdad que en cuanto a pigmentación está bastante bien bueno me parece que me voy a ir con este rosa morado es el tono berrylicious este de acá a ver qué tal me queda no sé pero bueno en caso de que no me guste como me combine utilizaré el otro y bueno no sé si me combinará o no me combinará pero a mí me gusta como me queda qué bonito tono porque no es un rosa normal común es un rosa como con un subtono morado preciosísimo súper vivo y que para ahora para verano viene estupendamente aunque si esto te lo querés poner en otoño o en invierno también es válido cada uno se maquilla como le da la gana en la época que le da la gana pero me encanta qué bonito es un labial súper cremoso tanto el perfilador como el labial en sí o sea que no te tira del labio pigmenta estupendamente es súper súper pigmentado y no te deja el labio traslúcido ni mucho menos es mate pero no llega a ser de este mate reseco ni tampoco de este mate que te apaga el labio o te lo envejece sino que es como sí una textura o mejor dicho un acabado semi mate obviamente transfiere o sea miren transfiere bastante no es un labial que va a quedar fijo en el labio no sé qué tal la duración pero me gusta que al ser así cremosito no siento que me esté resecando los labios y creo que no lo va a hacer el último producto de este vídeo me ha encantado muy muy bonito labial y bueno gente llegamos al final de este vídeo probando todas estas cositas y muchas de ellas novedades de marcas que nos encantan en este canal y sinceramente debo confesarles que me gustó todo y me encanta cuando grabo un vídeo de primeras impresiones donde pruebo tantísimos productos que todo me termine gustando porque eso significa que mi dinero está muy bien invertido y que estos productos puedo seguir utilizándolos en mi día a día así que estoy súper contenta de terminar el vídeo con todas estas cositas aplicadas en el rostro y que me han gustado un montón así que dejame acá abajo en comentarios qué fue lo que a vos más te llamó la atención o si tenés algunas de estas cositas qué tal te funcionan a vos o si te crean si aviva y querés ir corriendo a comprar algunos de estos productos lo que quieras comentarme saben que acá abajo siempre es bien recibido de momento gente yo ya no tengo más nada que decirles me despido de ustedes muchísimas gracias por estar ahí y yo los vuelvo a ver en el próximo vídeo y yo y yo ¡Gracias!